Academia de Música Yamaha Córdoba Contamos con cursos certificados internacionalmente Kindle Music para tus niños de 6 meses a 6 años de edad Y para los niños de 6 años en adelante Teclado, piano clarinova, guitarra eléctrica y acústica Bajo eléctrico, batería, saxofón, violín, flauta, canto y ensamble Somos los únicos con licencia para operar bajo el método Yamaha Visítanos en la calle 12 entre avenidas 5 y 7 en la colonia San José, Córdoba, Veracruz No tenemos sucursales Búsquenos en Facebook como Academia de Música Yamaha Córdoba O llámanos al 7144077 Yamaha Córdoba